bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo de pokémon un tip muy rapidito simplemente para aclarar dudas porque ahora un día un suscriptor o simplemente un usuario me pregunto que como podía hacer que la bicicleta puse por el agua a todo esto que yo le dije que suponía que en algún momento iba a ocurrir lo que vamos a ver en pantalla nos vamos a encontrar con el team gel vale que es como el team rocker no pero más moderno vale voy a ir avanzando para no tardar tanto nos vamos a encontrar con ellos vamos a tener que combatir con ellos una vez que lo hayamos hecho hayan perdido etc 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 él nos dirá el hombrecito vale nos dirá que nos dirá como iba diciendo nos dirá que si nos divertimos con la bicicleta vale una vez nos pregunte eso dice que sería estupendo también poder ir por el agua con la bicicleta entonces ese hombre nos hará que la bicicleta también vaya por el agua donde es esto en la ruta 9 saliendo del pueblo auriga vale si no me equivoco es el pueblo auriga revisando por si acaso vale ya lo he revisado exactamente en el pueblo auriga una vez salgáis de allí nos vais por la ruta 9 bajáis un poquito y os encontraréis con el team gel que nos está bien pronunciado y os encontraréis con el hombre que os cambiará la bicicleta bueno os mejorará la bicicleta para que pueda ir por el agua y creerme que es la hostia o sea es súper divertida en fin espero que os haya sirvido de ayuda si es así ya sabéis dejar un like compartir si no se suscrito suscribiros por estar a punto de mi contenido y así apoyarme y nos vemos en el próximo gameplay un saludo chao cuidao chao chao